hola soy carlos y en este vídeo te voy a enseñar a recuperar información archivos eliminados de tu disco duro que tengas en la computadora para eso pues vamos a este equipo aquí vamos a hacer al disco local c que viene siendo el disco duro y aquí vamos a eliminar unos archivos vamos a eliminar una canción una imagen un vídeo y un documento shift delete y vamos a eliminarlos ok le damos continuar y todo esto se ha eliminado ahora bien para poderlo recuperar nosotros tenemos que utilizar el software old data windows este software estará en la descripción del vídeo ahí tienen toda la información y una vez que ustedes lo hayan descargado lo hayan instalado y hayan obtenido la licencia lo van a ejecutar como administrador esperamos a que cargue y cuando se ejecute pues aquí vamos a seleccionar la ruta en donde nosotros teníamos los archivos en este caso lo tenemos en el disco local c ok y cuando la seleccionemos le damos clic al botón azul que dice analizar una vez que la búsqueda finalice aquí nosotros simplemente seleccionamos aquellos archivos que queremos recuperar yo obviamente detuve la búsqueda porque este procedimiento tarda cierto tiempo entonces para ahorrar tiempo detuve la búsqueda sin embargo ustedes simplemente esperan a que termine cargar y ahí le va a cargar todos los archivos luego vamos a seleccionar aquellos archivos que vamos a recuperar yo seleccionar la imagen y los otros dos documentos le damos al botón azul que dice recuperar seleccionamos una ruta le damos aceptar aceptar y listo ok ya luego podemos cerrar el programa podemos abrir la carpeta que se nos ha creado en la ruta y verificar que los archivos efectivamente están allí aquí como pueden observar ya tenemos los tres archivos y de esta manera nosotros estaríamos recuperando uno o varios archivos eliminados que nosotros tengamos o que hayamos tenido en el disco interno en el disco duro interno de nuestro portátil así que pueden observar que si el programa realmente funciona y tienen toda la información en la descripción de este mismo vídeo así que pues nada yo olvido hacerlo hasta acá espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal recuerden que soy carlos y nos estamos viendo en una próxima ocasión y